A las 10 de la mañana, como estaba previsto, los hijos de Pepe Porcel, asesinados el viernes pasado en su finca, en la ramada de abajo, estuvieron en tribunales penales. Productores, vecinos, todos de allí, de la ramada de abajo, acompañaron el reclamo de seguridad. Ana, hija de la víctima, dijo que esto es para que las autoridades tomen conciencia de lo que se vive en el sector donde ocurrió el lamentable crimen. Estoy acá buscando justicia por mi padre, y aclararles que no solo por mi padre, mi padre ya no me lo van a devolver, a él lo han matado, lo han matado como un perro, a sangre fría. Yo, toda esta gente que está acá desde mi pueblo, estamos cansados, estamos cansados de vivir con miedo, estamos cansados de vivir así, somos los olvidados, le dije ayer al fiscal, somos los olvidados porque vivimos en el interior, y a nosotros nos tildan como los que andamos en 4x4, somos oligarcas, nadie se pone a ver que somos la parte del pueblo que trabaja, que nos han enseñado a trabajar, a labrar la tierra, y que nos matan ahí porque no nos queremos ir de ahí. Yo soy docente hace 15 años, y he elegido volver a trabajar al campo. El 10 de diciembre del año 2018, Ariel Ayala fue asaltado en su finca ubicada en la ramada de abajo. En esa oportunidad, una mujer ingresó a la vivienda pidiendo agua, y una vez que entró, se bajaron 3 individuos que estaban con ella en el auto. A partir de ese momento, y durante 40 minutos, estuvieron dentro de la casa. 40 minutos que fueron de terror, además de martillar en la cabeza el arma a su nuera y a los que estaban allí, se llevaron innumerable cantidad de cosas. Cuatro días después, los productores logran hacerlo detener a estos sujetos, incluidas las mujeres, pero hoy se encuentran en libertad, y eso es lo que más indignación le causa. Debería llamarlo, quizás, viendo lo que pasó hoy, es cictoso porque no mataron a mi nieto, no mataron a mi nuera y a mano armada, y hoy esos delincuentes están sueltos. El coche con el cual llevaron las cosas de la casa sigue haciendo fechoría, se lo vio en otro lugar y la justicia no hace nada, y esa es la indignación, porque hay dos cosas que hay que, vuelvo a resaltar algo que yo siempre digo, hay que separar lo que es la policía, que no cuenta con elementos, no cuenta con unidad, unidades destruidas, sin combustible, y otra es la justicia, porque la policía puede actuar y acá en la justicia ingresan por una puerta y salen por otra. Cacho, conocido productor de la zona, fue más allá y apuntó a la conducción de la provincia, diciendo que no hacen nada para mejorar la vida de los tucumanos. Solo les interesa continuar gobernando. Es vergonzoso ver esto, hijo, ¿ah? Nos van a matar todos como perros, y quién, el gobierno este cuida el futuro nuestro, estos delincuentes, hay que, ¿dónde están los delincuentes? Están arriba, hermano, dejemos esta payasada que estamos haciendo acá, pidiendo justicia, todos los días cortan la ruta para que vean justicia. ¿Ah, justicia de qué? ¿Quién tiene justicia? ¿Ah? 1500 policías más, ¿para qué? Finalmente Ana Porcel pidió al gobierno que la convoje para contarle en primera persona el dolor que siente por la pérdida de su padre. Recordando cómo era Pepe, se quebró, pero dijo que no bajará los brazos. Todos quienes la acompañaban pidieron justicia para don Pepe Porcel. No sé si me van a atender, pero esta no va a ser la primera ni la única vez que yo venga. Venimos a Navidad. Yo, que vengamos y me acompañen. Vengan, vengan a Navidad. Como le decía mi abogado, esto recién empieza, no va a ser la última vez, yo no voy a parar hasta que alguien me reciba, nos reciba, porque, le vuelvo a repetir, porque nosotros pagamos la justicia, porque nosotros pagamos nuestros impuestos, porque nosotros no recibimos planes, porque nosotros lo único que sabemos es trabajar honestamente. Y estos mal nacidos le han quitado la vida en su ancianidad cuando podíamos disfrutarlo nosotros y sus nietos. Mi papá, todos los que están acá están, porque mi papá era excepcional. Yo no tengo consuelo ni lo voy a tener hasta que no sea justicia.